Con traje y fácil todos sentidos Después del gran éxito de taquilla del Capitán América Civil War Los hermanos Rousseau, directores de la película Ya se preparan para los Vengadores Guerra Infinita Parte 1 y 2 Y hablando de Civil War Quienes ya vieron la película destacan tres cosas La batalla en el aeropuerto, Pantera Negra y sobre todo al nuevo Spider-Man Al que consideran la adaptación perfecta del superhéroe con un Peter Parker a la altura Parece que Tom Holland ha convertido al personaje en un auténtico Robaicinas Esta prueba de los hermanos Rousseau a ver que tal funcionaba el Hombre Araña ha sido aprobada Ya pueden empezar otra nueva saga arácnida Marvel Studios dio inicio a su fase 3 con el Capitán América Civil War Ya estaban listas las fechas hasta el 2020, pero el calendario ya cambió Inhumanos fue una de las primeras películas que se anunciaron para formar parte de la fase 3 de Marvel Pero tras la inclusión de nuevos estrenos, esta ha quedado en un segundo plano Y por el momento ya no forma parte de este grupo de estrenos Inicialmente la película fue fijada para el 2 de noviembre de 2018 Más tarde fue retrasada al 22 de julio de 2019 Y con la inclusión de Spider-Man Homecoming y El Hombre Hormiga y la Avispa Inhumanos ha sido la elegida para salir de la lista y así poder dar cabida a estas dos nuevas cintas Con el proyecto en pausa, lo más probable es que acabe por formar parte de la futura fase 4 de Marvel Junto con otras películas, se rumora que algunas de ellas son Que podrían llegar a estrenarse Por el momento estas son las nuevas fechas de las películas que conforman la fase 3 de Marvel Doctor Stranger, el 4 de noviembre de 2016 Guardianes de la Galaxia Vol. 2, el 5 de mayo de 2017 Spider-Man Homecoming, el 7 de julio de 2017 Thor Ragnarok, el 3 de noviembre de 2017 Pantera Negra, febrero 16 del 2018 Los Vengadores Guerra Infinita Parte 1, el 4 de mayo de 2018 El Hombre Hormiga y la Avispa, el 6 de julio de 2018 Capitana Marvel, el 8 de marzo de 2019 Los Vengadores Guerra Infinita 2, el 3 de mayo de 2019 Y otras tres películas en el 2020 Pero los títulos aún no han sido revelados Aunque una de ellas al parecer será una nueva entrega de Iron Man Aunque hace poco Robert Downey Jr. aseguraba que no había planes para Iron Man 4 ¿Cuántas veces en el aire Jarvis? Trece, señor Ahora, gracias a información ofrecida por medios confiables Es un hecho Y el 1 de mayo de 2020 sería la fecha elegida para el estreno De ser así, Downey Jr. tendría que firmar un nuevo contrato con Marvel Porque en el que tiene actualmente su última película como Hombre de Hierro Será en Los Vengadores Guerra Infinita Parte 1 y 2 Y ahora, gracias a todos los próximos días A ver, vamos a ver, vamos a ver Uy, ahí es tu IN OLDRAGE